La pregunta de los frutos, tengo que hacer una pregunta obligada, no sé si habrá podido escuchar. Algunas declaraciones de Estata Rodríguez, donde su proyecto, se lo pregunto, un poco también como profe de educación física, más allá del cargo que ocupa. Su proyecto político, si llega a ser intendente, es aspirar a que esta dirección sea secretaría. ¿Usted le parece que es una decisión acertada o no? Eso es algo que, sí, creo que es acertado. Hay un proyecto que Eduardo Carnota, cuando estuvo acá, la planteó, se estaba estudiando. Bueno, no es una novedad. Bueno, ya digo, Eduardo lo había planteado, me lo había conversado conmigo cuando él se fue. Y sí, se veía con buenos ojos. Sería algo importante por el flujo de gente que transita por la dirección y por el flujo de personal que tiene la dirección. Sería importante el tema del presupuesto, que es lo que por ahí uno más requiere, de contar directamente con los fondos para realizar las distintas actividades. Igualmente, puede haber un secretario de deportes, puede haber un director, puede haber un jefe de departamentos, pero por ahí sentado acá no sirve de nada. La cosa está en la impronta que uno le da. Puede haber el mejor secretario que uno consiga, que se mueve, que se mueve, y puede haber un jefe de departamento que se mueva más que el secretario y consiga más cosas. Hablando del tema de la gestión, por ahí uno... A ver, yo hace, el otro día estábamos hablando con los chicos, hace un año y tres meses que estoy acá. Y por ahí uno dice, bueno, no hice nada, pero busca más cosas para hacer y para tratar de conseguir para Puerto Deseado. Siguiendo con el tema deportivo que planteó el Intendente Ampuero, uno plantear una política deportiva del hecho de traer escuelas, 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 llega un momento que se satura, está saturado, y la infraestructura aún no se olvidó. Entonces, bueno, la gestión del Intendente Ampuero planteó el tema de la infraestructura. ¿Fue la infraestructura? ¿Por lo menos uno de los clubes son los que más han visto favorecidos? Seguramente. Bueno, tenemos a la vista los vestuarios del Club Anfield, casi un millón de pesos de inversión desde el municipio y desde la provincia, la cancha, bueno, ahora la construcción de la sede y del playón para el Club Nueva Chicago, bueno, los terrenos para todos los clubes, y bueno, lo más importante, yo creo, no quiero mentir, pero son 5 millones y algo de pesos de la cancha del Club Ferro, que bueno, que esta gestión y este Intendente tuvo la decisión política, porque bueno, se habló muchas veces que se iba a hacer, que se iba a hacer, pero bueno, la gestión y la decisión política la tuvo este Intendente. Entonces, plantear una política deportiva se plantea a partir de qué uno quiere hacer. Nosotros, la idea de esto es tener una infraestructura que permita desarrollar varias actividades. ¿Usted lo que más le molesta por ahí en la opinión pública es que la comparación en cuanto a desempeño de sus funciones se vea si usted está o no a la hora de que parte o llegue a una delegación? ¿Le molesta el comentario a la gente ese? No, no, la verdad que no, no. Nunca lo hice. Por ahí, si estoy, estoy, he llamado para ver cómo están. Hay momentos en los que sí puedo estar y hay otros momentos en los que no puedo estar, pero bueno, para eso están los profesores. Nosotros tratamos de gestionar el viaje a donde sea, de la mejor manera posible, pero no, no me molesta. ¿Tampoco considera que sea condición y que sea prioridad que un director esté pidiendo delegación? Bueno, no, tampoco me voy a decir que si soy mal director porque no estuve en una... No, no, no. Bueno, pero tampoco hace al hecho. Creo que estoy tratando de realizar el trabajo de la mejor manera posible. Y ahí voy. El tema de la gestión son cosas importantes. Bueno, estoy muy contento. Ahora voy a Gallegos para terminar de ver el tema de las becas. Casi un millón de pesos de becas. ¿Tampoco? Bueno, pero tampoco. Bueno, lo cuento. Vamos a ver, porque creo que de las 800 becas que había, no, perdón, de las 500 becas que había, 500 y tanto, no recuerdo bien, hay 8 que están desaprobadas. Así que bueno, eso nos pone muy contentos. Voy a llevar nuevamente el proyecto de la pista de skate para, bueno, mostrárselo al secretario. Que por ahí, bueno, fue un pedido que se hizo desde esta dirección. Y para el 15 de julio estuvo el tema de la pista de skate. Y bueno, ahora vamos por la pista de salud, que también es algo importante. Tenemos el lugar más o menos orientado para que, bueno, ya cuando empiecen los días lindos, si podemos conseguir esos fondos, tener una pista de salud en Puerto Deseado. Y bueno, el tema del minibasque, que, bueno, estamos comenzando ya con la construcción de las jirafas para los playones y para la calle, para que los chicos, cuando empiecen los días lindos, puedan tener un lugar más para ir a practicar el deporte. Estamos hablando con Oscar Alegre, que es el presidente de la federación, de armar torneos de tribasque para chicos y para jóvenes y para adultos. Así que, bueno, esperando la llegada de Daddy Gallardo, el técnico de la Selección Nacional de Humboldt, que va a venir a dar una clínica a la nueva escuela municipal de Humboldt. Que, bueno, hemos tenido la suerte de abrirla, con Carlos Martínez a la cabeza, es algo importante. Y bueno, seguramente hay cosas que no se puede o que no se puede, de que no están bien, pero con el trabajo y con el acompañamiento de la gente y con la crítica. La crítica nunca hace mal, todo el mundo que quiera criticar de una buena manera será bien visto, porque no... A ver, si yo diría que todo lo que se hace desde acá está bien, sería un ingenuo. Y no sobar, aparte. No, y eso es lo que creo que es lo que... Trato de que las cosas que se hagan acá se hagan de la mejor manera posible. Tampoco creo que cuando las cosas salen bien sean gracias a mí, y cuando salen mal sea culpa de los otros. Acá hay un grupo de trabajo muy importante, acá hay gente que realmente le pone el hombro, que son empleados municipales y que le ponen el hombro, todos, nombro Patricia, Nave, Fabián Valle, Carolina, los chicos de la oficina, Daniel Pucci, una persona que creo que estuvo desaprovechada durante mucho tiempo, y bueno, gracias a Dios, él y todos los demás se acompañan y sienten la camiseta de la dirección de deportes. Así que eso es lo que yo siempre dije, yo estoy acá por un tiempo, ustedes van a seguir, entonces son ellos los que tienen que apuntalar también todo esto, y creo que lo hacen, porque tienen la camiseta de la Municipalidad de Puerto Deseado y la dirección, esté quien esté en el gobierno, y eso es lo que a mí me fortalece para venir todos los días, saber que si yo no estoy, están ellos. Tampoco me creo indispensable, nadie es indispensable ni prescindible, cuando yo me vaya esto va a seguir. Así que confío en ellos, y bueno, y la crítica siempre se va a aceptar. Gracias.